La decisión que yo tuve a nivel federación fue levantar mi mano en votación para John como presidente. Y esa la tendré cuando vuelva a haber elecciones, en el momento que haya que haber elecciones. Lo demás, hablo muy poquito con John, no tengo mucho que hablar. Pero te está haciendo mucho daño a ti y te está haciendo mucho daño a la federación. Es que el daño lo hace quien, por alguna razón específica, siente que ha perdido el control de otras posiciones que sí tenían, y que sí financiaban y que sí tenían en su nómina en muchos casos. Que hay que averiguar. O sea, yo lo que te digo es, ¿tú me quieres acusar de esto? Está bien, ¿cuál es el sustento? ¿Cómo es que me acusas de esto? Llevas un año hablando de eso tú, David, y no sabes de dónde viene o cuál era su historia. Imagínate la fragilidad de tu acusación. Pueden de alguna manera entender Santos y Federación Mexicana de Fútbol que hay un... Perdón, Santos no. Atlas y Federación Mexicana de Fútbol que hay un conflicto de intereses ahí. Pero nosotros, ¿por qué? O sea, otra vez, mi estructura ya era tal cual. Es decir, Pepe aquí trabajaba desde antes. Entonces, si alguien... El error es de John de Luisa. Es que yo no sé si es un error o no. No lo puedo juzgar. Él tendrá sus razones. Y si a alguien habría que cuestionarle esto, pues te sugiero que le marques y le preguntes. Hay una multipropiedad. Dentro de la ley. Y hay un conflicto de intereses. Entonces, para ti, yo nunca lo he visto reflejado en una nación. El conflicto de intereses potencial puede ser que esté ahí, surrounding o alrededor, pero el hecho no existe. Pero ¿por qué no investigas los que sí existieron? O los que sí existían. Ah, bueno. Obviamente. Entonces, mejor investiguemos eso. Eso sí tiene sustento, hechos, recibos de nómina y todo. Eso sí tienen, eso sí ameritan investigación. Bueno, ahí están esta primera parte de la entrevista con Alejandro Hilaragorri. Los temas, obviamente, que estaban sobre la mesa, Paco Gabriel de Anda, eran el tema de la multipropiedad y el tema de la relación que existe entre el presidente del Atlas y el secretario general de la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, Alejandro lo conozco de hace muchos años. Trabajé con él. Él era el presidente del club cuando peleamos el descenso en Santos. Y como todo en la vida o en cualquier trabajo, en cualquier empresa, cosas buenas, cosas malas, destacar, por ejemplo, que yo sepa, desde hace muchos años o desde que él tomó, se hizo cargo de Santos, por ejemplo, no ha habido ninguna queja de futbolistas por adeudos o por temas económicos, que no es un tema menor. El equipo ha quedado campeón, es decir, ha sido un proyecto que ha crecido. En ese sentido, hay que agradecer que le ha aportado mucho al fútbol mexicano. En el tema en particular de la multipropiedad y del conflicto de intereses, él claramente te contesta. A tus preguntas él contestó, él no se quedó callado y, como bien dices, frontal. Yo sí creo que el siguiente paso es seguir investigando y habrá que ir con John de Luisa y decirle, oye, a ver, ¿esto es conflicto de interés o no? ¿Es normal? ¿Es habitual? ¿Están cómodos los demás dueños, los demás representantes de los equipos? No hay ningún problema que te conteste también John de Luisa y preguntar también a cada uno de los dueños de equipos. ¿Están conformes con esta situación o solamente nosotros estamos viendo que hay un conflicto de intereses? Creo que él te está dando la pauta y es sano y me parece que es viable y sería de alguna manera aconsejable. Hay que hacer eso, hay que seguir una línea para ver si nada más nosotros pensamos que hay un conflicto de intereses o todos piensan que hay un conflicto de intereses, pero se quedan callados. Porque también eso hay que reconocerlo. Alejandro de Aragorri habla. Inclusive los involucrados hablan menos que Alejandro de Aragorri. Los afectados hablan menos que Alejandro de Aragorri. Alejandro de Aragorri no se queda callado y te contesta. Y creo que eso es digno de destacar. Habrá que preguntarles a otros de los que están dentro del fútbol qué piensan de la multipropiedad y qué piensan de este que yo también considero un conflicto de intereses. Sí, Rafa Puente, el tema de la multipropiedad lo resuelve muy fácil Alejandro de Aragorri porque dice que es un asunto que lo decidieron ellos, los dueños de clubes, levantaron la mano y dijeron hay un tema de que no hay suficientes inversionistas en el fútbol. Y el tema del conflicto de intereses, a ver, dice Paco, a ver si existe el conflicto de intereses. No, el conflicto de intereses existe. No, 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 David, perdón, nada más para dejarlo muy claro. No, yo digo que sí existe. Ah, correcto. Pero él deja ver que los demás, que se habló este tema en la mesa y que los demás no dicen nada. Y ¿sabes qué? Tiene razón. Yo no he escuchado a los demás dueños o involucrados en las directivas, en los presidentes de clubes que digan hay un conflicto de intereses. Entonces también hay que preguntarle a ellos. Así como nosotros lo externamos, también hay que escuchar otras voces, que hasta el momento no las hemos escuchado. Rafa. No, te iba yo a comentar, lo de la multipropiedad, a lo mejor te faltó, quizás no lo recordaste en un momento de la entrevista. Lo que dijo Blatter un día en esta mesa, que dijo que eso no estaba permitido. Ahora nos dio en los comentarios que hizo una información que yo reconozco desconocía, lo del 5% en España o lo de en otros países, etc. Pero Blatter fue tajante, que dijo, nunca se ha presentado una inconformidad de alguno de los competidores dentro de la liga mexicana contra la multipropiedad. Y lo acaba de ratificar Infantino. Ya Infantino también lo ratificó. Pero también la FIFA no tiene una moral, vamos, la FIFA, buscar moral en la FIFA es buscar agua en el desierto. Yo a Alejandro lo conocía a raíz de que entró, cuando nosotros, yo no trabajaba en esta empresa, estaba antes en otra, y transmitíamos los partidos de Santos y ahí tuve la oportunidad de convivir con él en muchos viajes, porque él iba cuando se jugó al partido. Entonces, coincidíamos a veces en la ida, en el regreso, y muchas veces en el previo al arranque del partido, ahí dentro de la cancha. Y siempre lo vi sumamente entusiasta, muy brillante, y lo vi comprometido en el desarrollo de lo que fue el estadio y todo lo que hizo. Me acuerdo perfecto que estaba con Pablo Cañedo, que llevaron ahí una relación, y presumiblemente pienso que hasta una sociedad, porque estaba involucrado Pablo. Todo perfecto. Pablo Cañedo. De verdad lo que no entiendo es que indirectamente no dio mi nombre, pero digo, me la tiró con todo. Tampoco soy idiota, como para no darme cuenta. Dijo que antes de que estuviera mi hijo, o sea, uno de los que está en la mesa tiene un hijo que es director técnico, y hablaba muy bien, y dejó de hablar bien. No, pues está totalmente confundido. Lo de Alejandro, las cosas que yo sé que pudieron haber pasado en Atlas, me las reservo, nunca ni las ventilo, ni las voy a ventilar. Ahora, siempre... Siempre...